Monte Albán es una de las cinco zonas arqueológicas más visitadas del país. Foto, Getty y Machis, Archivo. Durante estas vacaciones de verano, miles de turistas han llegado a la zona arqueológica de Monte Albán, en la ciudad de Oaxaca, aprovechando su visita por las fiestas de la Gelaghecha. Foto, Getty y Machis, Archivo. Zona arqueológica de Monte Albán en Oaxaca. La cultura que hay aquí en Oaxaca no nada más es venir a ver la Gelaghecha o venir a ver las artesanías, sino sobre todo la cultura, dijo Norma Angélica Rubalcaba, una turista. De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, Monte Albán es una de las cinco zonas arqueológicas más visitadas del país. La temporada de la Gelaghecha es una de las de mayor afluencia de turistas en todo el año. Llevamos hasta la fecha alrededor de más de 100.000 visitantes, pero en promedio el año pasado se recibieron más de 400.000 visitantes, lo que confirma que Monte Albán es un atractivo turístico muy importante para el estado de Oaxaca, señaló Patricia Martínez Lira, subdirectora de la zona arqueológica. Familias enteras recorren las pirámides, plazas, juegos de pelota y monolitos, foto, getty y machis, archivo, zona arqueológica de Monte Albán en Oaxaca. Solo este domingo, más de 8.000 personas llegaron a Monte Albán. Es una cultura a nivel mundial, reconocida y pocos países tienen nuestra cultura, es incansable admirar nuestra cultura, dijo Armando Prado, turista. Hasta ahora, el INAH no ha reportado incidentes con los visitantes de la zona arqueológica. Gelaghecha en Oaxaca, fiesta étnica más importante de América Desfilan delegaciones indígenas en Oaxaca por Gelaghecha Las calles del centro histórico de Oaxaca se llenaron nuevamente con el colorido, tradiciones y costumbres de las comunidades indígenas del estado. Es el segundo desfile de las delegaciones indígenas, que, como cada año, llenan las calles de Oaxaca en la víspera de los lunes del cerro, en las fiestas de la Gelaghecha, fabuloso, no hay palabras para describir este espectáculo que no hay en el mundo, más que en Oaxaca. El que más me agrada por mi tierra o Cotlán de Morelos y la China soaxaqueñas y sobre todo también Huautla de Jiménez, dijo Mónica López. Fátima integra la delegación de chinas oaxaqueñas, que representan las costumbres de la capital oaxaqueña. Junto con su grupo realizó el recorrido por las calles del centro, donde representaron también la calenda típica de las fiestas oaxaqueñas. Primero que nada, ser oaxaqueña y representar la China oaxaqueña pues para es un orgullo, porque pues soy del valle, bailo el jarabe y todo eso. Nos preparamos todo el año, desde que termina este año nos seguimos preparando, explicó Fátima Moreno López, bailarina. En pocas horas, los asistentes pudieron deleitarse con las costumbres, de las ocho regiones de Oaxaca. El desfile de las delegaciones partió del Jardín Conchati, tomó la avenida Juárez, llegó al andador turístico y terminaron frente al Teatro Macedonio Alcalá, ante el aplauso y las ovaciones de miles de personas, que así disfrutaron de las tradiciones oaxaqueñas. Guelaguecha es evento étnico de nivel mundial, dice Alejandro Murat con información de Jorge Morales y a Guelaguecha Monte Albano Ajaca turistas vacaciones.